París, Francia, con copa en mano entró en el patio del Eliseo el capitán, Hugo Lloris, acompañado del seleccionador y del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, FFF, Noël Legraet. Lee también, comienza la era cristiano en la Juventus de Turín-Macron, que de costumbre recibe en la escalera a los invitados más importantes, descendió incluso al patio para abrazar, uno por uno, a los 23 futbolistas. Y a los miembros del cuerpo técnico, antes de que todos juntos posaran en las escaleras para la foto de familia que estuvo acompañada de cantos de los futbolistas, el último de ellos la marselleza. Macron junto a su esposa. Foto, F. Brigitte Macron insistió en tocar el bigote de Adil Rami, el único de los jugadores de campo que no ha disputado ni un minuto en el Mundial, pero cuyo mostacho se ha convertido en un talismán para el equipo, igual que 20 años atrás lo fue la calva del portero Fabien Bartés. Luego llegaron a los jardines, donde el presidente y su mujer les habían preparado una recepción oficial con más de 3.000 invitados, un tercio de ellos jóvenes jugadores de clubes de formación de las ciudades de origen de los Bleus. Macron les agradeció, haber traído la copa y despertar orgullo en la población, con Macron, Foto, F. No cambiéis, porque este equipo es grande porque está unido. Y no olvidéis de dónde venís. Venís de aquí, clamó el presidente señalando a los jóvenes. Tomó el relevo Paul Pogba, que se enfundó el traje de Schoesman, cantó, hizo cantar a sus compañeros y animó la jornada hasta que los jugadores se retiraron a los salones privados con el presidente y su esposa. La fiesta debía seguir luego en un hotel cercano, junto a la Plaza de la Concordia, la segunda noche de celebración de unos Bleus que ya tuvieron una noche en su cuartel general de Istra, a las afueras de Moscú, el bucólico paraje en el que han sabido construir el triunfo aplaudido hoy por Francia, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Francia campeones Emmanuel Macron.